No tenemos estabilidad nomás en las camas, pero podemos ver a Nayara. Recibió un corazón y hoy es su primer día de clase. ¡Hola! ¡Qué emocionante, ¿no? ¡Hola, Nayara! Ahí estamos, sí. Lo que puede lograr la donación del pueblo. Ya estamos con Nayara, don Oscar. Hola, hola, sí. Adelante, Freddy. Sí, vamos a escucharle lo que está diciendo Nayara. Nayara que está emocionada. Sí. A ver, ya, vas a verle a tus compañeritos por fin. Compañerita. A tu compañerita. A los compañeritos. ¿Cómo te preparaste para hoy, Nayara? Mira, por favor, la mochila. Grandota tu mochila, Nayara. Con luz rosado. Sí. Sí. ¿Es porque...? ¿Estás jugando con tu hermanita, con tus vecinos? Es porque yo llevo esta mochila porque yo ahora tengo muchos cuadernos, muchísimos. Ah, claro. ¿Y lápiz de colores también? Sí. Sí. Ahí está. Mostrarnos con tus manitos, Nayara. La hermana de Nayara está también allí, como la ven ella. Mamá, feliz de estar con tu hija, tu primer día de clase con ella de manera presencial. Así mismo, como le dije a tu compañera, más que emocionada, inclusive me siento peor emocionada que ella porque es mi primera también, mi primera de forma presencial también ya iniciar la escuela con ella porque era todo siempre virtual. Y felices estamos, felices estamos. ¿Y qué tal es ella? Ella pasa al primer grado. ¿Al primer grado? Al primer grado, sí. ¿Y tu hermanita va al consolado? Al jardín. ¿Al jardín? Al jardín, sí. Así mismo. ¿Y qué tal es felices? Felices estamos, felices y contentos, gracias a Dios. Esto se pudo estar. ¿Y la experiencia en Nayara de tener compañeritos, no? Es la primera experiencia, sí. Eso es lo que ella dice, que está emocionada porque ella va a volver a la escuela, pero ya de cerca. Ella, a eso le dice presencial, va a estar en contacto con sus compañeritos y con sus cuidados de siempre y estrictos. ¿Cómo va a ser el cuidado con ella acá en la escuela? Siempre con tapabocas, siempre con tapabocas y lo menos posible de contacto físico muy cercano con los otros, ¿verdad? Esa es tarea muy compleja. La verdad que sí, la verdad que sí, pero es por eso que voy a estar. Yo, yo inclusive dejé el trabajo para poder acompañarle. También el tema de su medicamento toma cada una hora. Es inevitable que yo tenga que salir, no voy a poder, voy a quedarme acá con ella hasta que termine el horario de su colegio. Ella, ¿cómo fue todos estos días así con el barrio? ¿Ya empezó a interactuar hace un buen rato ya con la escuela? Sí, sí, sí. Desde, desde, nosotros tenemos una reja en casa, ¿verdad? No, no es muralla, entonces ella interactúa con los vecinos súper bien desde dentro de casa y los vecinos de afuera siempre, siempre mantenemos ese margen de distancia y ella en su, en, en, en la casa con su hermanita súper bien. Bueno, muchas gracias. ¿Me recordas tu nombre, madre? Rocío García. Dale, muchas gracias, doña Rocío García, don Oscar. Nayara, arranca hoy el primer día de clase ya de manera presencial. Sí, señor. En julio del año pasado había sido, en julio. En julio, sí. Del año pasado había sido trasplantada Nayara, ella tuvo que ser conectada a un corazón artificial, inclusive en un momento determinado. Mucho tiempo, ¿eh? Más de un año estuvo aguardando un corazón y de nuevo lo hizo el equipo médico del hospital Acostañón. Creo que vale la pena destacar el tremendo trabajo de ese equipo de profesionales, la doctora Nancy Garay y todo el equipo de siempre. Así que, qué gusto ver a Nayara volver a clase. Sí, señor. Con un corazón y gracias a la donación de órganos, ¿no? Totalmente, para tener conciencia de su importancia. Nayara, gracias a la donación, puede hoy iniciar su educación. De eso se trata. Y estamos muy contentos de compartir esta información también con ustedes. Gracias.